...manchado con el WhatsApp, te estaba consultando algún dato. Sí, a ver los habitantes de Canarias, pero no lo consigo. Al millón. Debe estar en torno al millón, porque yo creo que Tenerife debe tener como 300.000, igual que... Pero eso, si son en torno al millón, eso significa que probablemente hay 600.000 votantes, como mínimo. Y eso es el doble que el PNV, el cual se lleva 14.000 millones al año que nos roban a todos los españoles. Pero bueno, vamos a los hombres de negro. Primero, usted identifica a los hombres de negro. Primero, les tengo que empezar por echar un jarro de agua fría con hielos, pero con hielos del polo sur, que son donde están más fríos. Los hombres de negro son un camelo total y absoluto. Han estado viniendo a España desde hace por lo menos 10 años, que yo recuerdo. Y estos tíos, exactamente igual, o a semejanza de la administración de Bruselas, que es la más corrupta de Occidente, o de la señora van der Leyen, que como dice el nuevo ganador de las elecciones alemanas, Stollen, es la política más corrupta de Alemania, son unos corruptos. Creo que me he explicado bien, ¿no? Los hombres de negro son unos corruptos. ¿Por qué son corruptos? Han estado viniendo a España 10 años. España no ha cumplido ni una, pero ni una sola, de las obligaciones que había contraído con Bruselas en el Pacto de Estabilidad, y han mirado para otro lado. Pero no solamente han mirado para otro lado, señoras y señores, es que nos han seguido regando de dinero a coste cero. Dice usted, bueno, eso hablaré luego de ello. Bueno, por lo tanto, no esperen nada en absoluto de los hombres de negro. Son unos corruptos, y estos no les conozco, pero supongo que serán iguales que su jefa, Ursula van der Leyen, que es una corrupta, la política más corrupta de Alemania, porque la pillaron con el carrito de los helados en unos contratos de defensa, y no como la llamo yo, sino como la llama Stollen, el nuevo, el que ha ganado las elecciones en Alemania, que probablemente, con un 90% de posibilidades, será el nuevo presidente. Don Roberto, una pregunta, una pregunta. ¿Qué van a hacer estos señores? Exactamente. Si estos señores, según su opinión, son unos corruptos, ¿Pedro Sánchez va a seguir tirando el dinero y Europa va dando el dinero? Total, pero total y absolutamente. Pero eso tendrá un límite. Eso tendrá un límite. Sí, bueno, ya hablaremos luego de límites. De momento, los presupuestos generales del Estado de los que luego hablaremos, son los más desastrosos de la historia, el mayor despilfarro de dinero de la historia, y gastan dinero como si no tuviera final. Pero luego hablaremos de eso. Les voy a decir lo que van a hacer los hombres de negro. Miren ustedes, estos dos caballeros, por decirlo de alguna manera, porque yo no les conozco a estos señores y, por lo tanto, no sé lo que van a hacer. Pero teniendo en cuenta que su jefa es la mayor corrupta de Alemania, Ursula von der Leyen, para que sepan qué eres, que Bruselas tiene la administración más corrupta de Occidente. Yo la he vivido. Hay direcciones generales, señoras y señores, que les llaman las del 15%. Ríanse ustedes de la organización criminal catalana que cobraba el 3%. Bueno, ¿qué van a hacer estos señores? Estos señores van a ir a ver a unos fulanos o fulanas que pertenecen al Ministerio de Economía, en un chiringuito que se ha montado ahí para los fondos europeos. Faltaría más. Y entonces, ¿qué les van a decir? Pues miren, se lo voy a decir porque esto es exactamente lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Primero, lo que van a hacer estos del Ministerio de Economía es lanzar la típica y habitual operación de cortina de humo que se hace en estos casos y que han hecho en el pasado, y les ha salido siempre redonda. No porque los otros se lo creyeran, sino porque los otros eran unos corruptos. Y estos van a hacer como que se lo creen. Una cortina de humo, ¿qué significa esto? Que van a esconder y disimular los objetivos reales, mezclándolos con objetivos genéricos. Por ejemplo, van a llegar los hombres de negro al Ministerio, o habrán llegado ya, y les dirán, bueno, vamos a ver, ¿en qué estáis gastando el dinero? 9.000 millones, que es a lo que viene. Este año nos van a dar 19.000 y nos van a dar 9.000. Y eso se los han fundido ya. Dicen, ¿en qué se han gastado ustedes, caballeros? Una manera de hablar. Este dinero, pues miren ustedes, nos lo hemos gastado en digitalización, en sostenibilidad, en transición ecológica, en cohesión social, en, bueno, es todo tipo de cosas que la Unión Europea, de una manera genérica, dice que van destinados a sus fondos. Ni un euro, decías antes, en turismo o en economía productiva, ni un euro en economía productiva, ¿en qué se lo han gastado? Esto no, se lo vamos a decir, señores de negro, si es que nos ven, este sábado. Miren, les voy a decir en lo que se lo han gastado. Por supuesto, no les engañarán, porque efectivamente ellos pueden decir que... Diga usted en qué se lo han gastado. ¿En qué se lo han gastado? Miren, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos. Cuando tenemos la mayor crisis energética de Europa, el doble estamos pagando por nuestra energía que el resto de Europa, mientras los españoles no se movilizan, ni dicen esta boca es mía, una de las cosas en que has invertido un montón de estos 9.000 millones, no se lo van a creer, es en corregir tendidos eléctricos para evitar daños a la fauna. Es decir, cuando no tenemos electricidad, cuando no tenemos gas, se han gastado una pasta de los 9.000 millones en corregir tendidos eléctricos para que no le hagan daño a la fauna. Marxista, ecologista, no, ni marxista, ecologista, porque eso los marxistas ya no lo hacen. Bien. Voy a ir terminando, don Roberto. Otro tema, simultáneamente. Dice, incentivar la movilidad eléctrica. ¿Qué significa incentivar la movilidad eléctrica? Destruir las centrales de carbón, que ya están casi todas destruidas. Ahora, una que le han dejado y que iban a volar, pero no han volado, están trayendo carbón de fuera de España, porque las minas de carbón las han destruido también, las minas españolas. Pero están trayendo carbón de fuera para una central en Galicia. Bien. Y simultáneamente, en la repartición que se hace por regiones, comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco se llevan la parte de León. Bueno, señoras y señores, esto es lo que han hecho con el dinero. Y lo que van a decir estos hombres de negro es que lo están haciendo muy bien en España y que le felicitan, porque lo han invertido en digitalización, en sostenibilidad, en transición ecológica y en cohesión social. Vale, pues lo Roberto ha quedado muy claro.